Bueno, sí, pero todos los partidos hay muy difíciles en esta liga y da igual Lorenzo o el partido pasado, que yo sé que será muy difícil, tenemos que hacer nuestro juego muy bien para ganar este partido. Si tenemos que mantener ese nivel de segunda parte para ganar algo esta temporada, si jugaremos como en primera no tenemos ni oportunidades, pero podemos jugar bien y hemos mostrado en segunda parte de Breogán, pero tenemos que mantener ese nivel y ya está. Sí, juega muy bien este equipo, por eso tiene más victorias que nosotros y será muy difícil, tiene jugadores con muchos años en esta liga, buenos tiradores y tal, que juega muy duro y sí que será difícil. Claro, defender a tope y ya está, tiene que otro equipo meter menos que nosotros y ya está. Bueno, pero no quiero hablar nada porque no sé, yo estoy intentando hacer mi mejor y si los tiros entran muy bien y si no tengo que trabajar que entrará, ya está. Sí, hemos jugado contra él, he jugado muchos años y último año cara a cara a cada entrenamiento y bueno, es amigo, pero en pista no hay amigos.